Sectores de la oposición nicaragüense han anunciado que denunciarán al gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Penal Internacional por violaciones de los derechos humanos. Que me hagan justicia por mi hijo, yo le he hecho la culpa a la familia Ortega morir. El ex candidato presidencial y actual coordinador del opositor partido Alianza República de Nicaragua, Noel Vidaurre, llevará a los casos de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y tratos crueles e inhumanos de los que fueron víctimas a estudiantes en los últimos hechos registrados en Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. Que venga la Corte Penal Internacional a investigar y a juzgar a todos esos asesinos de los jóvenes nicaragüenses. El opositor anuncia que el diálogo es una artimaña del gobierno de Ortega para mantenerse en el poder. Eso no es más que un parapeto, eso no es más que una artimaña para ganar tiempo, para hacer que se calmen las aguas, ese diálogo no tiene ningún futuro, sino concluye con un acuerdo mediante el cual Ortega acepte llamar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de 8 o 9 meses. Este gobierno asesino debe irse, debe desalojar el poder para siempre y que vengan unas elecciones libres, transparentes, supervisadas nacional e internacionalmente. El representante de Alianza República le pidió también a la Iglesia Católica estar pendientes a la participación del gobierno de Nicaragua en el diálogo nacional para que se dé garantía de que los acuerdos a los que se lleguen se cumplan.